Corren y penas, fugitivas de la noche son más por la carretera alerrantes por la vida Tony, Laura y su muñeca Corren y penas, corren y penas, ay que penas Solo quieren que el destino sea clemente con ella Bueno, esto va para mi primo Arabay Te mando un fuerte abrazo Como gitanos que somos, sabes que te apoyamos Y que eres un fenómeno Arabay Así que pido a todos mis fans de chaleco Que se unan a mi primo Arabay Porque es un fiera, porque lo vale Y porque va a ser una de las voces que se va a escuchar bastante este invierno Y el verano que viene va a tener un montón de conciertos Así que un fuerte abrazo Te mando Arabay Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!